¡Tope! ¡Atrápete! ¡Atrápete! ¿Estamos listos? Sí, estamos de aquí Mira amiga, la amiga Londra ¿Estás grabando? ¡Claro Morelia! Este es el que ella escogió para el gordito ya lo va a sentar ahí Gaby a ver qué es lo que hace el gordito con el pastel Sí, va el tío Mira, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí atrás o aquí? Allá va Ah, atrás Si me quita el pastel, todo lo da ahí Allí, allí Que lo muerda Ay, yo quiero ver qué va Mira, mira, mira Aquí es que le coloquen los niños ¡Ve! ¡Lunito! Ella está detrás de usted porque ella es más grande ¿Cómo me bajé con este grande Junior? Ah, sí, yo pedí que a fuego le había dicho Están leyendo ¡Mira! ¡Saclo, saclo! ¿Usted es aquí mi amor? Es más chiquita ¿Vale? Ahí está Ahí está, cabalito Cabalito No, no, es que ya lo lo desespero Lo voy, eh ¡Mira! ¡Mira, gordo! ¡Mira! ¡Mira, gordo! lo va a ahahahah va a ahogar el niño lo quitamos el el y me canten primero no me digas para soplaje ahahahah esta cantando es su cumpleaños va pues ahí esta la amiguita su primer añito de vida y mi papi mami que le cante el que le cante el ah bien hombre mi papi para el cumpleaños feliz papi no puede mi papi y la madre y la madre y la madre la yem la yem la yem vamos a estar listos ayayayayayay TIEN van pues cantemos a la estas son las mañanitas a la una a las dos a las tres vamos gordito eso gordito uy ricin Cántale Yuno, cántale Yuno. Eh, Yuno, ese es bello, Yuno. Eso. Gordito, gordito. Ya descansó Mateo. Un aplauso, un aplauso, gordito. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Va, hoy sí. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hace, gordito? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tócalo, tócalo! ¿Dónde, pastel? Séntalo, Gaby. Ajá, aquí, ahí, donde está el nacional. Séntalo, ¿qué les metió el niño? ¡Nada, chico! ¡Míralo, papá! ¡Ah, me metió! ¡Vaya, mi niño! ¿Ya está ahí? ¡Míralo! ¡Eso, gordito! ¡Ayúlo, ayúlo! ¡Uuuuh! Ya le puso la mano ya. ¡Eso, gordito! Séntalo, Gaby. ¡Pasté! ¡Lo atiende, lo atiende! ¡Cindy! ¡Amila! ¡Piaje te dulce! ¡Ay, pero eso creo que eso es! ¡Este, voy a proseguir yo ahorita! ¡Eso! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pan adelante! ¡Este, Gabriela! ¡Qué hombre, Gabriela! ¡Sí, yo me, Gabriela! ¡Con mi amor, con mi amor! ¡Ahorita viene lo más importante! También voy a dar las gracias a la patrocinadora de la comida que no la habíamos mencionado, que es la amiga Zenaida. ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! Bueno, sí. Un aplauso muy fuerte ahí para la amiga Zenaida y muchas gracias por compartir con el cumpleaños de Gordito. ¡Vaya! ¡Eso, manielito! También, fíjense, también un pastel es patrocinado por el abuelo Jorsito. ¡Papita Jorge! ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias, abuelito Jorsito! ¡Sí, muchas gracias, muchas gracias! ¡Y saluditos! ¡Eso! También a la amiga Zenaida, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. ¡Muchísimas bendiciones! ¡Vaya! ¡Entonces, Gabriela! Bueno, hoy va a proseguir, Jeremia, tiene la palabra. Es una persona muy especial para, tanto para mí, para Jensi y para todos. Me dijo que quería compartir un regalo para Stanley. Me dijo que le mandaba un fuerte abrazo y que le mandaba muchas felicidades allí para el niño. Y me dijo que... Me dijo que le mandaba una bendición y este, pues, es el regalo del niño. 20, 40, 60... ¿Cuál sigue? 80. Pero bien con un 100 pesos. 100 pesos, señores. ¡100 pesos para ustedes! Y yo, ¿qué? Y este, viera usted que le hacía falta al niño y que le comprara allí, pues... Vaya, usted dijo que no se acordaba. Bien se acuerda, nene, mene. Pues, agradecerle de todo y tu corazón ahí al carnal. El carnal, el carnal. Se ha tomado en cuenta a mí y al niño y eso se le aprecia mucho y muchísimas gracias. Y como él dijo, le voy a comprar allí lo que le hace falta al niño. Eso, Gaby. Ahí estamos. Para decirle que estoy feliz y muy contenta por el regalo y muchísimas gracias. Y bendiciones, que Dios se lo va a multiplicar en mucho. Eso, eso. Bueno, yo quiero decir unas palabras también. Bueno, ya... Yo les quiero agradecer a los patrocinados, a los que patrocinaron, el cumpleaños de mis sobrinos. Ahí está, démonos. Yo quiero decir, pues, que muchas bendiciones, que estoy muy agradecida por ese bonito detalle, porque la verdad creo que nos... Yo sé que mi mami va a dar una gallina, porque la daba. Sí, este... Para hacer una sopita abajo. Sí, claro. Porque la daba. Oiga, peor que gato. Pero ya para hacer un evento así, pues, ya... Ya... Entonces, pero yo les agradezco y muchísimas gracias ahí, puñado, también por el regalo que le hizo llegar, porque él me habló y me dijo cómo está el niño, si ya tenía el pastel. Yo le dije que gracias a Dios, ya lo tenía, ya. Cómo están con la comida, gracias a Dios, ya está. Le dije, entonces lo voy a mandar, me dijo, así, para que nadie sabe lo que le hace falta al niño, para que lo que se lo... Y ahí está. Exactamente, y también yo, pues, en otro video, más adelantito, le voy a dar a la Gaby los culitos que sobraron. Los vuelos. Los vueltecitos ahí, porque ahorita no los ando, ya los veo. Igual. Y este, también, mamá, Alvita dijo que le dio un abrazo a Stanley, pero como anda llorando, no se lo voy a dar, se lo dejo. Sí. Pero el parte de ella... O quizás a dárselo iba, por eso. O quizás a dárselo iba, por eso anda llorando. Así de que agradecer a todas las personas, a todas las personas especiales ahí que compartieron para el cumpleaños de Matías, y agradecer a todos los invitados que hicieron presencia este día, porque déjenme decirles que la fiesta sin ustedes no hubiera sido igual. Así que gracias a todos. Exactamente agradecerle ahí a los patrocinadores, como fue la amiga Zenaida, y la amiga Londra, y el amigo Armandito, y el abuelo Jorgito, y ahí al carnal también por esa gran bendición. Sí, sí. Y agradecerle ahí a todos estos chulados de invitados. Y a la Bertita, a la Bertita, a la princesita, agradecerle ya por la gallina que los va a dar para mañana. Gracias, ni a Berta, oye. Sí, pero si mata a la gallina también los va a hacer patas, entonces participamos. Ah, de veras, la regamos, entonces. Prosigan entonces allí a la... A la partición del pastel. Me acuerdo cuando partió el pastel Kiko en el cumpleaños de él. Yo le metí el cuchillo y le pasó la lengua al cuchillo. Para mí. Ah, para el día del padre, estuvo chulada también, va. Que le aceptaron con todo poder los panes, va. Sí. Es que le jugaron con los sentimientos. Le echó las aguas. ¿Dónde están los niños? Ay, niña, trompita. Saludos allí para Sara Campos y Mario Campos. Sara Campos y Mario Campos próximamente en El Salvador. Dios lo bendiga y siempre. Sí, claro. Está bonito. Está bonito. Miren, miren, miren. El rollo. Así de que acá pues a los nenes, a los reyes del hogar le van a dar ya su pastelito. Pastelito, pastelito. Pastelito, pastelito. Bueno, así que pues acá repartiendo el pastel vamos a terminar este video. Y pues antes de terminar este video pues voy a decir unas palabras ahí que él las hubiera querido decir en el momento pues que estaba allí Stanley y todos estaban dando agradecimientos y todo. Pero pues no las dije pues porque yo sé que pues iban a haber lágrimas y tal vez el momento se iba a volver un poco un poco triste. Pero pues elevo una oración pues hasta el cielo porque yo sé que todos en la alegría que tenemos hubiéramos deseado que esta persona tan especial estuviera acá. Y es mi suegro así que hasta el cielo pues mandamos una oración ahí para él que Dios sabe pues porque hace las cosas y él es quien le pertenecemos todos y cada uno de nosotros. Así que pues pues como no deseo yo y como no hubiera deseado él estar acá y conocer a su nieto. Pero pues como les dije pues Dios es quien tiene sus planes ahí a cada uno de nosotros y él ya no está con nosotros personalmente pero en nuestros corazones existió, existe y existirá siempre. Así que saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros, seguimos con más de Juventud en Acción.